Tengo aquí para encontrarla, tío Eh... Que me rosa y hacerme el follow Tengo aquí para encontrarla, tío Pues ahora que lo he matado, voy a hacer una parada y te voy a mandar la foto A ver A ver, ¿dónde está? Ah, ya sé, ¿dónde está? Espera, ¿eh? Espera Un momentico Un momentico Oh, hay otro más Eh, ¿dónde hay cristal aquí, tío? Allí nada más, ¿no? Oh Venga, por ahí No No Ya ¿Dónde está? Oh, ¿qué hace? Estará el delbronte En cortijo En cortijo ¿Esta le habrá roto? ¿Dónde está? Está en cualquier lado Está en caballo, en cortijo Supongo que está en cortijo ¿Qué habrá sacado el dron por la ventana? Y es el que se haga roto Aunque allí también hay un par de cristales Es que ya estoy en ratismo extremo, tío Si, ya en solo la gente ratea Imagínate si tienen dron, ¿sabes? Pues está en cualquier lado Eh, sí, claro, le falta una tapa De un cristal muy tranquilo Así me dejó mi ex con hueco en el corazón No, no, así no era Así no era, eh Sí, mire Estoy bastante preocupado Cuál de ahí, ¿no? Mira dónde veré Y M24, ¿no? Mirad Hay una puerta ahí No sé Es donde puede estar rateado, tío Creo que se hace evidente que está ahí Que estaba ahí Claro, voy a estar tumbada del coche, ¿sabes? Zaga, ¿qué pasa, tío? Se la ha llevado el dron, ¿eh? Se ha llevado el dron Creo que lo he visto, lo he visto Lo veo Si me hubiera esperado un momento Si me hubiera esperado un momento Si me hubiera esperado un momento, tío ¿Qué hace? ¿Qué hago? No ¿Cómo puedo ser tan malo, Jesús? Joder, tío Mostraza, tío ¿Cómo puedo ser tan malo, tío? Hoy no es mi día Hoy no es mi día Hoy no es el día del cerro Bueno, es hoy Bueno ¿Qué pasa todo el cito lubricado, tío? ¿Qué te parece La tatez que está haciendo? Nada más llega Dame Presiones Ibnik Mata a uno con la AR Le mete mocha Y se cae del coche Muy bueno El drive-by te ha salido defectuoso Ibnik Eh, por cierto No tenía un drone Todavía falta el drone Le había tirado a otro sitio Claro Cosa que no creo Creo que el del drone Es el rey de las setas No había visto tanta precisión Desde el nivel americano Los setas Venga Bueno, es un coche Vamos a tomarnos Una Coca-Cola fresquita Y le hacemos un drive-by Bueno, a ver si Si corro un poco yo también Voy a interrumpir Soy idiota Bueno, ya se acabó el drive-by No es igual Si a menor la marcha No puedo pillar Bueno, he pasado control Si paso el control Si paso el control Porque me voy hacia el control ¿Qué extrañas o qué pondrías ahorita el pushy? Yo pondría lo del rey de la marcha Como el super people Gastando VPs Yo lo que haría Lamentable Lamentable, Rafa Lamentable Bueno, pero he superado el control De momento Ahora solo tengo que encontrar Rata-Ratoni Y morocotoco Porque Porque huele a Rata-Ratoni fuerte Tiene control, creo Creo que no hay control Yo creo que igual lo hubo Y todo el mundo Lo ha superado por el laito O han matado al tío En el primer combate Espérate que aquí Todo el que se para Quiere Todo el que pasa Quiere pararse Un minuto Vete, anda Vete, anda Porque te voy a tener que mochar Y no quiero Vete, anda Vete Vete, para 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 Vamos a probarlo Otro Me hago un drive-in Vamos Uh, gotcha tú El coche está regulado Yo estoy bien Espera el coche, espera que sea mejor Yo tengo que volver a coger mi coche Tanque, otra vez tanque Tiene una mala, acabo de tener una mala experiencia con tanques Oh Creo que él va a tener otra mala experiencia con el tanque No, debe tener yo Vaya el de la 249 como va a dejar el coche tú, tiritando Mientras que no gire todo debe ir bien No 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 Yo no debo ir por ahí Madre mía No 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 Uh, a la moto Mis salvaciones Uy, si me due Estoy bastante fog, eh Oh, hay una pena vinta Hay una pena vinta en juego No, hay una pena vinta No, hay una pena vinta No, hay una pena vinta Otro ahí abajo Otro en el árbol aquel Ay, qué malo soy, tío Derecho Me la salten, tío Uy, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 t Voy a recargar, me gusten, voy. Creo que mulea. Un poquito más, me voy eh. Que tenemos hoy arrolito, iba a decir paella, pero mis amigos valencianos dirían que eso no es paella, así que un arrolito, paella sevillana. Me ha pinchado una rueda tío, mal nacido. Me coge. Va, estoy yendo hacia afuera tío. Yo creo, agarrar con cosas, exacto. No me voy a hacer. No me voy a hacer. No me voy a hacer. Tiene que quedar, ¿no? No. Tiene que quedar, ¿no? Se va a liberar el otro, tío. Se va a liberar, tío. Me va a coger por la espalda al final. Se va a liberar, tío. Se va a liberar, tío. ¡Joder, Jesús, tío! Eres chidoso, tío. Me queda aquí. No se va a liberar, tío. No se va a liberar, tío. No se va a liberar. 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 ¿Qué pasa? Pues tiene arroba zafrán, ya la tiene calamares, muchos fritillos, zanahoria, calamares, grisantes, vacaos, parece que hay algo de bacalao desmenuzado, caído. ¡Ay, socinio! ¡Ay, socinio! Lo siento, bro. Creo que alguien sigue todavía dentro de la casa. ¡Ay, socinio! Falta el de la casa y ese. Falta el de la casa y ese. ¿Muera, no? ¡Yeah! ¡Anda! ¡Yeah! ¡Asense! ¡Hola, perote! ¡Eh, socinio! Bueno, voy a seguir. No me hagas más estrictamente. Mira, socinio. Mira.